¡Qué emoción! Cambiaron los colores de las butacas. Este era más alto. Sí, era mucho más alto. Bájense, hijos, que se van a caer. Tenía que terminar con razón. Hola. Ay, que me cuenta. Soy Ana. Lo estoy buscando a César. César, una buñón del infante. César, una buñón del infante. Ay, disculpenme, pero estoy viendo todo porque hace mucho que lo delinean. Y acá... Pasé de los momentos más lindos que puedan mi infancia. Bueno, les contaba que acá, la Vidal de Plaza, de enfrente, lo conocí a César. César fue mi primer amigo. Él era nuevo en el barrio. Todos decían que estaba un poco loco porque tenía un amigo invisible. Pero fue mi primer amigo. Y él decía que le costaba ser amigos a él, pero en definitiva la que le costaba ser amigos era a mí. No.